Salí a la calle a comprarme Nuevos guantes Eran lindos Pero me quedaron grandes La mujer que nos perdió Me explicaba Tu cuerpo responde Ya no me exigía Tenta, casa Y comenzó a sentir extraño Se me alarga la cara Y se parte el cráneo Frente al espejo Me veo y no me acuerdo Cómo era antes El otro día Ahora que se nos trae Es un sujeto Todo se muere Y el caninario Con mi ser me doy mira Nuevas especies De flores que emergen desde nuestras heces Voy montando mi esqueleto Mientras salgo Para sacar de los males a los campos Hasta que es un supertrón No es la fe No me voy a caminar Hasta que es un supertrón No me voy a caminar ¡Suscríbete al canal!